Le decidí a la escala del 1, la tabla del 3 Hola Muy bien Roberto ¿Lo viste a mi Sensei? A mi me encanta como se larga la carta No se las iscribíteos ¿Vale a mi Sensei? ¿Vale a mi Sensei? ¿Vale a mi Sensei? ¿Vale a mi Sensei? ¿Como es una B variable? ¿Vale a mi Sensei? ¿Vale a mi Sensei? Vamos a ver.